Están trabajando durante las 24 horas, ¿no? Exacto, estamos trabajando las 24 horas en la Regional 8. Somos los distintos cuarteles del sur de la provincia de Santa Fe, Arroyo Seco, Villa Constitución, Empalme, Bogado. Bueno, una serie de cuarteles y lo que estamos haciendo es descontaminar todo lo que es el ingreso a la provincia de Santa Fe. Es agua con lavandina sobre la superficie de todos los vehículos que pasan. Exacto, es agua con lavandina sobre todos los vehículos comerciales que pasan. Yo recién le contaba a mis compañeros en el piso que, por ejemplo, la comuna de General Lagos no tiene cuerpo de bomberos y puso una cuba. Exacto, la comuna no tiene bomberos, pero sí está colaborando con la cisterna para que nosotros podamos tener agua. ¿Cómo nació esta iniciativa? Esto lo baja a Protección Civil de la provincia de Santa Fe, que no ha ido a que ha sido el gobernador, así que bueno, y todo está siendo en todos los ingresos de la provincia de Santa Fe. Bien, o sea que forma parte de una política de la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia. Exacto, una política de Estado que bueno, los bomberos voluntarios estamos, como somos parte de Protección Civil, estamos colaborando con la provincia. Bien, ¿son turnos de cuánto los que tienen que llevar adelante ustedes? Y aproximadamente 8 horas, 8 horas cada cuartel está trabajando. 8 horas cada cuartel y se van turnando porque están durante todo el día y la noche. Exacto, todo el día y la noche hasta que bueno, se determine lo contrario, pero por el momento vamos a seguir. Te pregunto algo acerca del flujo de tránsito, vemos que son muchos los camiones principalmente, ¿no? Exacto, lo único que ha quedado es camiones, que es el transporte, que no se puede parar y alguno que otro vehículo, pero bueno, estimamos que está justificado, ¿no? Bueno, algunas personas que están transitando, enseguida son entrevistadas o por gendarmería o por la policía de seguridad vial. Exacto, apenas ellos viven los vehículos, nosotros estamos observando que es la policía de seguridad vial de Santa Fe en el sentido ascendente y en el sentido descendente está la gendarmería nacional que están con los termómetros también midiendo la temperatura de la gente. Ah, ¿están también tomando temperatura de la gente? Sí, sí, por lo que estamos observando, nosotros están haciendo ese trabajo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.